¡Hey! ¿Qué pasa, golgaos? Bienvenidos a Doom Eternal, la de Neu. Ya estamos aquí al regreso. Aquí tenemos la araña majísima que teníamos antes. Me acaba de cargar su arma. Me han venido a atacar unos cuantos. Mira, Carusa. ¿No la cargamos? Pues igual no la cargamos. ¿Eh? ¿What the fuck? Tenemos aquí balas. ¡Ah! Esto tengo que mirármelo. ¿Consume más balas el disparo cargado? Porque podría ser. Madre mía. Vale, vamos a continuar. Me dejé aquí atrás. Vamos a echar un vistazo. Aquí atrás me dejé una cosita, que es esto de aquí. Pero aquí hay una puerta que no aparece en el mapa. Madre mía. El drama, el drama aquí. Me cago en el drama. ¿Qué coño? Aquí hay una puerta que no se puede abrir. Así que imagino que vamos bien. Habrá que seguirlo más tarde. Vamos para adelante. Ya me he cargado aquí todo lo que había habido y por haber. Así que vamos a continuar. En el capítulo anterior estuve jugando bastante cómodo. Sí que me mataron creo que alguna vez. Pero la dificultad esta yo creo que es la buena para mí. Sobre todo para una serie para subirla a YouTube. Yo creo que está bastante bien porque si es muy complicado pues las cosas mal. Muy mal. Y bien, pues vamos a ver. Aquí tenemos un huevo de cosas también. Además, mira, aquí tenemos dos secretos y una vida extra que tiene que estar por ahí. No sé exactamente dónde, la verdad. Vale. Aquí se nos va esto. ¡No! ¡Qué coño! Se ha parado ahí el hijo de... Todo lo que no hay. Pero qué coño. Te había llegado de sobra. A ver. Imagino que esto será para irnos ahí. Pero yo quiero ir primero ahí. Que se podrá, ¿no? No me sea hasta en un file. Aquí. Vale, tenemos. No llegamos a ver ni de coña. Vale, tengo que intentar hacer una cosa. Vale. Lo tengo. Creo que lo tengo. Como son tres carrerillas... Eh... Voy a intentar hacerlo sin consumir una carrerilla. Ahora la tengo así, sin carrerilla. ¡Qué tal, gilipollas! No, sigue siendo dos. No se puede llegar hasta ahí. ¿Qué me dices? Sí que se tiene que poder llegar hasta ahí. Igual desde el otro lado. A ver, vamos a probar desde el otro lado. Pero yo creo que se tiene que llegar hasta ahí. ¡Wii! ¿Por si acaso? Mira. No, 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 no. No me pienso ir de aquí sin esos dos secretos. ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, mira, mira! Desde aquí, desde aquí. Vale, que lo vea. Ah, vale, ya está. Lo tenemos. Vale. ¡Wii! ¡Uy! ¡Hombre! Amigos. No me vendría un poco mal... O sea, un poco mal. No me vendría nada mal un poquito de... De escudito. No sé cómo lo veis. Si lo veis bien. A ver si se recarga otra vez el lanzallemas. ¿Qué hacéis separándoos? Sois tontos. A ver, ¿llegáis así? Sí llegan. ¡Hala! ¡Escudito para mí! Aquí tenemos esto. ¡Oh! Ya tenemos unas cuantas de estas, eh. Batería centinela. Tenemos unas cuantas de estas. Aquí hay otro secretito. O la vida extra. Elimina a Ragnar. Vale, sí. Y la vida extra... Me gusta que esto me ha dado. La vida extra tiene que estar por aquí. Que la he visto yo antes. No me engañes. Ah, tenemos que bajarnos como para abajo. ¿Cómo coño? Pues así. Madre mía. Qué dificultad. Jejeje. ¡Oh, nice! Salud, Mijail. A ver. O más municiones que la munición. Si te digo que la munición la veo más importante que la salud. Jejeje. Aparte de esto, armadura por sangre. Reducta en la pan. Los demonios pesados y súper pesados. Arden más tiempo. Esto nos puede venir bastante bien. Con munición. Pasa que no suelo hacerlos arder mucho, la verdad. Entonces, este es el máximo de salud. Esto no va a ser nunca. Pero bueno. Este ya lo tengo cogido. Pues oye, vamos a darle a este con más municiones. Que la munición lo veamos más importante que la vida. Aunque la vida, no sé, no sabría que decirte. Le damos un poquito más de vida. Y por cierto, podemos darle ahora aquí a las dos. Ah, sí, creo que sí que puede. ¿Se pueden las dos a la vez? A ver, un segundo. Ahí. Uno, dos, tres y cuatro. Yo creo que sí que se puede tenerlas todas, ¿eh? Yo creo que se puede. Vamos a darle esta con vida. Lo tenemos. Y ahora una vida extra. Que también nos vendría bastante bien. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y ahora cómo regresamos atrás? Desde... Hay que regresar por aquí, sí. Tiene bien el teagete. Y esto qué guapo, tío. Pa, 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 pa. Vale, ¿podemos llegar esta aquí? Sí. Perfecto. Bien. Ahora tenemos todo esto cogido. Ya me he quedado con la calma. Tenemos que continuar para adelante y luego girar para atrás, ¿verdad? O sea, por aquí... Aquí luchamos contra el bicho. Tenemos que coger esto. Y luego... Por aquí. Yo que sé, he estado muy raro. ¡Hola! ¿Acaso no fue el Slayer quien nos trajo a los demonios? La Gunmaker debe darte las gracias por el don de la energía Argent. El sufrimiento de tu pueblo es culpa tuya. Qué bien, ¿eh? Qué bien. ¿Y eso? Que vienen... ¡Vicky! ¡Ambiguito! La colita. ¡Madre mía, la colita! Cómo te he dejado la colita. Qué bien, qué mal suena. Vale. Esto es voy a... Ah, bueno. Munición. ¡Uy! ¡Aragno-tron! ¡Ja, ja, ja! Ya te has quedado su cohetito. Eh... Esta quería. ¡Oh! ¡Cómo molan los cohetitos, tío! Y ahora hacemos un poquito de... De munizado. Y recuperamos lo que hemos gastado. Y así somos. Es que así somos, tío. Así somos. Hostia, qué guapo están los escenarios. Una puta pasada. Que ha sonado por ahí. ¡Hola! ¡Bailarina! ¡Bailarina! Hay un tío que pone los escuditos. ¡Ale! Hay otra bailarina. ¡Ah! Se queda ahí el sonido bugueado. ¡Qué grande! ¡Ja, ja! Se queda el sonido bugueado. ¡Bugueado! Como tu cerebro. Aquí hay un pesado de los escudos. A ver, ¿dónde está el pesado de los escudos? Míralo. ¿Qué haces? ¡En la cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No sé! ¡La puta cara! Ah, vale. Aquí se puede pasar ahora. Sí. Efectivamente. Por aquí atrás tenemos el secreto. Y a este muchacho. Que está aquí un poco perdido de la mano de Dios. ¡Hala! Y... ¿Where is the... Secreto? ¡Ah! Lo veo. ¡Hola, chaval! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí subido? Desgraciado. ¿Qué haces aquí subido? ¡Hala! Un top de pretos. ¿Qué por cierto? ¿Por cierto? Vamos a ver qué... Ahí va. Vamos a ver qué tenemos aquí. Que tenemos un copón de puntos de traje. Tenemos seis. Yo que como un idiota guardándolos. ¿Alguno cheto? Eh... Bomba... Estas bombas tampoco las utilizo mucho. Granada de fragmento. ¡Sao! ¿Esto qué es? Carrera. Se recarga antes. ¿Qué es? ¿Las ejecuciones se recargan antes? ¡Esto! Esto era muy importante también. Además, solamente son dos punteles. ¿Esto qué es? Las granadas. Es que las granadas de fragmentación tampoco es que las utilicen mucho. Las granadas en general, por cierto. Eh... ¡Sácate esto! Inmune a daño por explosión de los bidones. Igual le damos también. ¿Esto qué era? Bueno, sin más. Lo del automapa tampoco lo veo mal, eh. Inmune al daño por las explosiones. Me lo llevo puesto. Nos quedan dos punteres. Eh... A ver, esto simplemente me da igual, eh. Esto ya no podemos. No podemos, no podemos, no podemos. Podemos hacer esto. Podemos guardarlo. O sea, que tenemos una habilidad que es... Esto. Los bidones destruidos suelta munición. Y si hago para que los bidones no paren de salir... Tampoco sería mal combo. Pero creo que al final me voy a guardar los punteles para otra cosa. Como esto. Esto es muy cheto. Y vale. En arsenal. ¿Se podían mejorar las cosas aquí? Sí. Tenemos puntos. ¿Tenemos 11 puntos de estos? A ver, ¿qué... ¿Qué utilizo siempre? Esta, pero esta ya estaba mejorada. Puedes lanzar 5 bombas adhesivas antes de tener que recargar la modificación. 25 torretas de aracnoctón con bombas adhesivas. Hostia, esto tengo que empezar a hacerlo ahora. Este es el del láser. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Esta la utilizo mucho. El tiempo de carga del haz de microondas se reduce en 66%. Venga. Comprado. Podemos comprar el alcance del apuntado a las microondas. Coño, si no estoy utilizando nada a este arma. Ahora que lo pienso. Pero nada. Ni un poquito. Ráfaga con guía. El tiempo... Velocidad de fijación aumentada. El tiempo de recarga de la ráfaga con guía se reduce en 37%. Coño. Me llevo a esta. Vale, pues ya conseguiremos más. Y tenemos 6 puntos de... Ah, no, estas son las llaves, ¿no? Están raritas. Vale, pues... No, creo que nos enfrentamos ya a un gicho de estos especial. Madre mía, pues es que se nota 150 de vida, ¿eh? Se nota. Tengo que subir también la armadura, ¿eh? ¿Este? ¿Tú quién eres, pringao? ¿Y este pringao? ¿Quién coño era? Combate aquí. Vale. Vamos a por el combate. Aquí no se podrá abrir. No. ¿Qué tenemos aquí? Bloqueado. Se me ha cerrado esta puerta. Uy. No. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Como te pica, eh! ¡Te pica! Bonito, te pica. Buah, son combates cerrados, ¿eh? No, estos no volan. ¡Coño! ¡Quita! ¡No, qué malo! ¡Qué tacón! Pero, ¿qué coño? No me gusta nada esta escopeta. No me gusta un auténtico cagado. Punto de arma. Mira, podemos mejorar más cosas. No me gusta la escopeta doble, pero una auténtica pedaza de mierda. Aparte que soy muy malo. O es muy lenta y no me gusta nada. No me gusta nada, nada, nada. Nada, pero es que ni siquiera un poquito, nada. Ni lo más mínimo absoluto. Así que voy a utilizar con la de siempre. ¡Hostias! ¡Ah, míralo! Aún siguen creando a este nuevo adversario. O esto va a ser combate. Aquí, en un lugar tan cerrado. Munición escasa. Necesitamos munición ya. A esto no parece que sea combate, tío. ¿Verdad? Bien. Vale. Pues ahí no hay nada. Mira, está aquí el desgraciado. Lo están chetando un huevo. Es cosa mía. Por aquí. Abajo. Abajo, buba. Ha bloqueado. Aquí. ¡Eh! ¡Eh! Está cerrado. Esto no puede pasar. ¿What? Ah, luego al regresar, digo yo. ¿Verdad? Sí. Luego al regresar. Tenemos que abrir esto. Hay una vida a tope ahí. ¡Uy! ¡Uy! Ahora quiero esa vida. ¿Dónde estaba esa vida? No la he cogido ni de coña. Ah, está allá arriba. ¿Pero cómo llegamos allá arriba? A ver. ¡Hostias! La tengo. Vale. Tenemos el camino bueno. Tenemos que irnos ahí arriba. ¿Cómo vamos ahí? Ah, vale. ¡Uy! ¡Papapapino! ¡Papapino! ¡Papapino! ¡What! Es aquí, ¿no? Muy bien. Grande. No, tú no quedes muy pesado. ¿Dónde coño? ¡What! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ole! ¡What! ¡Muere! Prefiero que mueras porque ahí sí no me voy a tomar por el culo, tío. ¡Qué grandes que son, joder! Necesitamos un poquito de curación, armadura... ¿Dónde coño estamos? ¡Oh, tenemos ahí un secretito, eh? ¡Vamos a por él! Tenemos que venirnos por aquí. ¡Oh, no lo sé! Tenemos la llave roja. No sé cuándo la he conseguido. ¡Ah, mira! Por aquí es. ¡Venga, agacha el lomo! Por... ¡What a pro! Por aquí llegamos. Es sin más. Es todo así de simple. No me lo creo. ¿Has visto? Lo he visto demasiado... Demasiado tarde. ¡Wow! ¡No! ¡Otra vez no! Vale, estoy aquí, Ateneu. He visto demasiado tarde este botoncito. ¡Ah, se ha acercado ya! Vale, estoy... Y aquí está el niño. Aquí está el niño. Del demonio. Míralo. ¡Madre mía! ¡Lo están poniendo fino al niño! ¡Lo están poniendo fino! ¡Lo están preparando! ¡Para el slayer! Y nada más que ver. ¿Ahora? Esto es un poco confuso. ¡Ah, por ahí abajo es verdad! Pero no se puede. ¡Ah! ¡Se ha desbloqueado esa puerta! Vale, vale, vale. Lo tenemos. Sí. ¿Qué? ¿What? ¿Soy sangre? Papapiro, papapiro, papapipi... ¡Cazador infernal! Esta es la criatura con la que nos vamos a encontrar. Dice algo de... De algún punto débil. ¿Tú crees que me voy a leer esto? ¿Tú crees que me voy a leer esto? ¡Con el escudo! ¡Ah! Con el escudo. Con el arma de rayos. Eh... Rompemos el escudo, ¿no? Y luego hay que destruir esto. ¡Uh! ¡Qué mala pintación esto, hermano! ¡Uh! ¡Cómo abrimos! Aquí hay un secreto, tío. No flipes. O sea... No flipes. No flipes, tío. ¿Cómo sabré esto? Que está aquí. Que es que lo oigo, lo entuyo. Lo veo. ¿Dónde? ¡Ah! ¡Míralo! ¿Qué pensabas que te ibas a librar de mí? ¡Coño, qué majo! ¿Es una bailarina? Creo que era una bailarina, tío. ¡Helt Knight! ¡Caballero del infierno! ¿Qué coño no te cierres, desgraciado? ¿Pero qué haces? A ver, ¿qué pasa aquí? Tenemos poca vida, ¿eh? Bienvenido, Slayer. Gracias. Gracias. ¿Había una puestita más para poner en Malcantaro? Vale, aquí está el combate con el tío este. Y de este escenario está todo visto ya. ¡Hala! Me acabo de fijar en los secretos. Están todos cogidos ya. Usar. ¡Enfrentamiento! A ver si es tan duro como dicen. Estoy viendo saltos ahí. Seguro que aprecias el guardián que he elegido. Los grandes cazadores de Akadon del reino de Telos. Aunque se les creía extintos, fueron creados para acabar con el Slayer y sus centinelas de la noche durante las cruzadas impías. He introducido ciertas mejoras en su diseño. Te invito a disfrutar de mi obra maestra. Slayer identificado. ¡Uh, qué caña, chaval! ¡No te vienes cosita! Es una doble motosierra. Me voy a cazar. ¡Eh! Punto débil del cazador infernal. El cazador infernal es un demonio súper pesado que ataca con misiles buscadores de largo alcance. Toma, tócate los cojones. ¡Ah, hay que rompérselos! Vale, perfecto. ¡Hostia, míralo! Su escudo y su deslizador son puntos débiles. Destruye su escudo con el fusil de plasma para desactivarlo durante unos momentos. Si destruyes el deslizador, neutralizarás de manera permanente el escudo protector y los misiles. Estoy viendo que está utilizando la escopeta... Tocha. Vale, tranquilo, ahí. Vamos a probarla. ¡No! Vale, no sé que le he hecho algo. ¡Escudito! ¡Vamos, mucha salud! ¡Coño, es que estoy vivo! ¡Salud, salud! ¡Lijail! Algo de escudito. ¡Eh! No me has pesado. ¿Qué te ha pasado en la pierna? ¿A dónde vas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande, joder! ¡Uy! Vale, quería poner esto. ¿Le he hecho algo al tío este? ¿Le he roto el... el aparato, el trasto este? ¡Adiós! ¿Dónde está? Por cierto. Está por... ¡Ah, lo he visto! ¡Mira, mira, mira, mira! Aún sigue ahí, ¿eh? No, se has pesado. Eh... ¿Tienes escudito? Creo que no tiene escudito, ¿eh? Sí, tiene escudito. Vale. Tiene escudito. ¡Cojón de Peter! ¡Esto no quería! ¡No te vayas de Navarra! ¡Tiene escudos! ¡Muere! ¡Pirolina! ¡Papiro, papapiro, pao! Ahí está luego. ¿Dónde está este? ¡Hostias! Vida. Y escudo. Y bueno, vale más. Le moriría tampoco. Me diría mal. Hay que destruirle... ¡Hostias! ¡Ay, ay! Vale, hay que destruirle... Más el aparato, ¿eh? ¡What? No sé si aún tiene... Ha dicho que si rompemos totalmente esta mierda... ¡Oh, estoy jodidísimo! ¡Uh! ¡Chaval! ¡No! ¡What! Sigue teniendo al desgraciado. ¡Hostias, mira! ¿Qué tenemos aquí? ¡Hola! ¡Sí! ¿Qué le está pasando a esto, hombre? ¡Está todo loco! ¡Wow! Se te ha roto el juguetito. ¿Eh? Se te ha roto el juguetito. ¡Oh, putas! ¡Madre mía! ¡Mierda! ¡Buen lanzamiento! ¡Buen lanzamiento de cojones! ¿Dónde? ¡Uh! ¿Dónde estás? Aquí hay demasiada people, ¿eh? Demasiada. ¿Dónde estás? ¡No, no! ¡Mira la vida! ¡La vida que le queda! ¡Hola! ¡Vale! ¡Ostras! Estos de los coches también. ¡No doy una! ¡Mierda! Tenemos aquí algo de... ¡Uh! ¡Le queda poca vida ya, eh! ¡Hijo puta! ¿Dónde está mi niño? ¡Mierda! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ha tomado por culo! ¡Lo he conseguido! ¿Quién queda? ¡Lo he conseguido! ¡Sí! Vale, este nivel de dificultad me gusta mucho. Porque sobrevivo a las cosas. Es básicamente... La música no se ha ido. Ah, tenemos que tirarnos para abajo. Vale, venga. ¡Hostias! ¡Aún no hemos acabado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me vacilas! ¿Me vacilas? O sea, ¿tú me la estás vacilando? ¿De alguna forma? Pero tú me das con cara de tonto. ¡Hostias! Pero tú me das con cara de tonto, tío. Tú me das con cara de tonto. A ver, estas cosas sí que no, eh. Estas cosas sí que no, hermano. Estas cosas sí que no. No al huelito. Estas cosas sí que no, tío. Esto ya sé que... No, me ha gustado nada. No me ha gustado nada. O sea, tú me estás vacilando. ¿En serio? Que encima es un enemigo común. De la Tierra Media. Y por qué no, ¿no? O sea... Es pesado, tío. No, tío, pero... What the fuck? Sí. Esto... Me está decepcionando un huevo, eh. No. Esto me está decepcionando un poco bastante, eh. La verdad. Me tiene que conocer. Hay que romper ya, Madre Cantaro. ¿Se han quedado un amigo tuyo de esos? Vale, uno menos. Necesitamos vida. Mierda. Bueno, es igual. Aquí tenemos vida. Que viene como un loco. Tío. Joder, pero qué coño. O sea... Eso no. Eso nunca más, eh. Por favor, nunca jamás. En el mundo de videojuegos... Estas cosas nunca más, por favor. A ver. ¡Quieto! Ahí. Me he tomado por culo. ¡Ja, ja, 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 ja! Muerto. No quiero... Bueno, Ana. Me queda otro niño. Había escudo por aquí. Sí. Ala, qué más por culo. No me estoy enterando de nada, por Dios. Eh... Tenemos esta escopeta, sí. ¿Dónde está el otro? Está un poco herido también, eh. Pero bueno. Ah, que estos son especiales, estos. ¡Maldimiero! Hola, ¿dónde voy? Vale. Ha pillado, ha pillado. No tengo más misiles. ¿Puedo recuperarlos? Mierda. Vale, creo que hemos recuperado los misiles. Vale, vale, vale. Perfecto. Hemos conseguido salvar. ¡Hombre! 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 Dónde lo ayuden en su noble lucha. Tal vez a cambio de vida. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hasta luego. Pesado. Je, 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 je. Se acojonan, eh. Se acobardan cuando llego. Mira, puñetazo de sangriento ha mejorado ¡Ah! Hay un desafío que no lo he hecho Vaya tela Siempre me queda algo por ver Alguien está corrompiendo el sistema Este juego ya ha durado demasiado Borraré su transmisión en un momento Aún sin los sacerdotes La tierra caerá Y mi pueblo sobrevivirá Responderé a las plegarias de los humanos Y recompensaré a los creyentes Este nodo es un diseño de Maker Ella conoce bien sus sistemas Trasladaré al último sacerdote a un lugar más discreto Para que podamos seguir trabajando Sin más interrupciones Hemos dejado de captar la señal del tercer sacerdote La actividad demoníaca ha aumentado un 41,3% En el nexo de la invasión inicial Es el mayor nido sangriento de la tierra Voy a introducir las coordenadas del supernido sangriento Vale, hay nido sangriento Vamos a ir a la tierra, por favor Te lo suplico Eh... Pero antes Oye, vamos a ver qué tenemos por aquí Podemos mejorar cositas ¿Esto qué es? Ah, esto es un disco de esos Robert Prince Doom 2 Doom 2 A reproducir Ja, qué grande Aunque suena bajísimo, por cierto ¡Qué grande, tío! Sí que son discos Se pueden escuchar Hostia, no son... Simplemente coleccionables en plan detalle No, se pueden escuchar A ver, eh... Quieto un momento Quieto, parado Que quiero... Tenemos un montón de llaves Para un montonazo de llaves Lo malo es que están... Todas las movidas muy... Demasiado repartidas No puedo pasar por aquí Impresionante Eh... Todas las movidas están demasiado repartidas ¿No? Por todas partes Bueno, no sé cómo utilizar las llaves Ah, mira, que tenemos esto ¿Esto qué es? ¡No me lo creo! ¿Balista? ¿Hola? ¡No! Utiliza también La munición Del rifle de plasma ¡Qué fail! Pero no tiene mala pinta Es fail, tío Es fail Pero bueno, no tiene mala pinta Tenemos esto Que nos ayudará A recargarnos El nido sangriento Lo que quiero Yo coger algo de aquí Pero no nos deja, ¿verdad? Tenemos un montón de llaves De estas, tío Déjame ¿Qué coño? ¿Qué eres, tonto? Que no hay puerta aquí Desgraciado Madre mía Qué tonto Ay, vale Pues nada No se puede ir No podemos coger nada En serio ¿Me vacilas? Aquí creo que había alguna cosilla Cuidado ¿Verdad? Ahí abajo Que se va desde aquí Eso es Ah, vale No, esto es la puerta Para abajo Abajo Vale Tenemos aquí una cosa Esto sí Tenemos aquí esto Que podíamos abrirlo ya ¿Verdad? Sí Esto sí que podemos abrirlo ya Que es una llave de estas Que me interesa Tenemos seis Creo que va con dos ¿Dónde le has sacado esa llave, tío? ¿Dónde la tenías guardada, amigo? Sí Te tengo Vale Podemos abrir creo que otras dos salas más Ahí hay otro amiguete Creo que podemos pasar por aquí Abrimos estas dos salas ¿No? Y a ver Eso es otro monedo Últimamente Bien Bien Tenemos una metal Otro monedo Gracias, amigo Agacha el lomo Muy bien Y vamos a por el último Creo que aquí ya no hay más Este simplemente es el robot Los demás están arriba Pero no me dejan ir No me dejan llegar hasta la zona esta De los desgraciados estos, tío Voy a volver a intentarlo una vez más Pero que es que nada Que no hay manera, tío A la pipa Pum Oh, no, tío No se puede ¿Qué coño? Pero estás enfermo Pero, tío Que aquí no hay nada Que no puedo utilizar las llaves Las llaves Tío ¿Qué andas? Hay otra forma de pasar Que tampoco me va a dejar Pero yo que sé Vamos a probarlo Pero es que si no Tío, déjame gastar mis puntos ¿Podemos? Sí Vale, tío Joder, ahí estaba bug, eh Yo creo Igual no estaba bug Pero yo creo que sí que estaba bug ¿Podemos mejorar un arma? ¿O conseguir más monedos? Yo creo que me interesa más el arma No sé por qué Ahora Sí, vamos a conseguir la mejora del arma La última batería Y conseguimos la mejora ¿Qué podemos mejorar, eh? ¿Qué hace la ballesta? Mantén pulsado para cargar un proyectil de energía Que se clava en el demonio Y luego explota Hostias Hoja destructora A ver ¡Toma! Mantén pulsamos para cargar Y lanzar una hoja de energía Que corta a los enemigos por la mitad ¡Uy! ¡Uy! Vaya tela O los micromisiles Que te llevo un rato Tras de ellos Lo que pasa es que ahora Que nos dan esta arma Que la veo bastante bien, ¿eh? Igual me asesto porque Mata al demonio de un golpe Sinceramente La otra ha molado más Pero tenemos muchas armas Que son de área Y claro ¡Qué guapo, chaval! Ya no tenemos más A la próxima Tenemos más monedos Más monedos Y otra mejora Eso, ¿eh? Y abajo cristales ¡Hostias! Cristales de Argen Igual me habría venido mejor Un cristalito de... ¡Uy! ¡Uy! Me voy Un cristal de Argen ¿Son también con dos? Son con dos también No lo quería yo Quería esto ¡Pierda puta! Bueno, es igual A la próxima Cristalitos de Argen ¿Qué os parece la idea? A mí me parece brutal Te pato Vale, pues nada Vamos a dejarlo aquí Ya que lo llevamos Ya 43 minutos Está bastante bien Eh... Ha molado Aunque... Tengo que reconocer una cosa Que se puede usar esto Y no sé por qué Ah, he usado llaves Ah, vale, vale Para esto son las llaves Vale Dos llaves ¿Cuántas llaves son? No sé No lo pone por ninguna parte En serio La madre que te parió Vale, pues... Eso, lo que sí voy a decir Importantísimo Vale Importantísimo Me va a decir ahora un poquito Que luego te saquen dos gichos De esos tochos De los tanques No me habría decepcionado Si no me habían puesto Tanto... Tanto... Tanta movida Mira cómo se está creando Es un enemigo puesto He creado solamente Para destruirte a ti Eh... Lo vas a pasar mal Lo hemos pasado... Bueno, no es que lo hayamos pasado mal Realmente Pero me ha costado matarlo Y ha sido como un enemigo especial Lo he creado especialmente Para matarlo Y luego te sacan otros dos más A la venga, tío A la venga, tío Esto va por culo ya Y claro, eso Pues a mí me ha decepcionado bastante Porque todo lo que han hecho antes Se ha ido a la mierda Se va a la mierda Totalmente Me lo podía... Podrían haberse ahorrado El temita esa De la construcción Del tío sacándole la tumba Poniéndole el robot ese Y a tomar por culo Si van a sacar más Pero bueno Muy decepcionante el tema ese Pero bueno Imagino que pueden salirnos más Y como salga más Me voy a cagar en todo Pero bueno Ya iremos cogiéndole el truquillo Ya lo iré cogiendo yo Y... Nada más que decir Eh... Antes de dejarlo finalmente Voy a ir un momento a mi sala Porque he cogido más cosas también ¿Qué es esta? Gracias Tenemos un monigote este Tío, tenemos este Que creo que es un... Headknight De esto es un caballero del infierno Eh... El siguiente Este es Caballero del infierno Efectivamente Está guay tío MP Almarrante Soldado Que grande tío Me encanta Ahí va Y... Hemos conseguido unos códigos también Mira las armas Hostia Vamos consiguiendo Hay hueco para un montón de armas Eh... En verdad Aquí no está Falta la ballesta Esta que acabas de conseguir Pero bueno La escopeta especial Sé que voy a decepcionar mucho Pero no me ha gustado Una auténtica mierda La opción Mola muchísimo La de engancharse a los sitios Mola mucho Pero lo que es la escopeta en sí Telita Telita, telita Y... Nada más Tengo unos códigos aquí Que no sé Cómo se usan Tenemos tres ¿Ves? Vamos consiguiendo cada vez más Son los disquetes Los disquetes que nos dan Eh... Nos dan... Cada vez más de estos He encontrado Tres de catorce disquetes Instalados Cuando más disquetes Más cosas conseguiremos Y cuando Imagino que conseguimos todos Nos darán la combinación Para poner aquí Porque además me juraría Mira vamos a hacer una cosa Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Doce Hay doce huecos Y aquí va a ser Ah bueno son catorce discos Pues no sé No sé No sé cómo De qué es esto Ni qué va Pero bueno La música Hemos escuchado Si están los cuadros Y nada más que ver Mola El Slayer Vale pues Vamos a dejarlo aquí Eh... Sinceramente Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Dale un like Que hace recuerdo Que es el de editación Espera Igual Hostia que majo Eh... Igual Vamos Porque no hay un punto de guardado Y no quiero volver a hacer Conseguir todos los cacharritos Otra vez Porque me daría Me daría un puto mal Me daría un puto mal Así que vamos a Entrar Vamos a ver si vamos Al mundo A la tierra otra vez Y de ahí Hay algún guardado Alguna historia así A ver Amiguete Espera Igual no No, vamos a dejarlo aquí Mejor Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Dale un buen like Recuerda que es el dedito Hacia arriba Y no hacia abajo Y en el caso de que os haya gustado Nos veremos En el siguiente capitulazo Así que nada Un fuerte abrazo Y que es den ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!